Vamos a coger agua aquí Ah, ¿sí? Prefieres agua, ponemos ahí Bueno, pero tranquilo Estoy más tranquilo Pero el tiempo de morir No sé, me lo voy No sé, me lo voy I've been wasting no more time Here I go again Here I go again Here I go again Here I go again A duck tiene cerca 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!